Soy Dulce Bautista, especialista de la División de Mercados Laborales del BID. Estos días estoy trabajando desde mi casa y como muchas personas en el mundo para ayudar a contener la pandemia del coronavirus. Aunque no es posible decir con certeza cuál será el impacto de la COVID en las economías de América Latina y el Caribe, ya se tiene claridad de que esta tendrá repercusiones importantes en los empleos, los ingresos de la mayoría de las personas, incluido después del periodo de aislamiento. Estimaciones indican que se podrían producir una pérdida de hasta 17 millones de empleos formales y el empleo informal, es decir, empleos sin la protección de la seguridad social, podría llegar a más de un 60% del total de empleos. Los servicios públicos de empleo pueden ayudar en la manutención de los niveles de empleo e ingreso en nuestros países. Y hoy les quiero contar tres maneras cómo pueden lograr este objetivo. El primer tipo de apoyo es compartir información sobre el mercado laboral, por ejemplo, derechos laborales, cómo proceder en caso de falta por enfermedad o cómo proceder en caso de despidos. Otra información son las transferencias disponibles durante el periodo de crisis, quiénes son los grupos beneficiarios, cómo y dónde hacer la solicitud. Pero una información clave, sobre todo en estos tiempos de aislamiento social, son las alternativas para flexibilizar los arreglos de trabajo. El segundo tipo de apoyo que pueden brindar los servicios públicos de empleo es facilitar la colocación de mano de obra. A raíz del coronavirus, los servicios públicos de empleo de la región están muy enfocados en la identificación de candidatos, seguimiento de oferta y búsqueda de candidatos en sectores que están demandando trabajadores durante la crisis. En Ecuador, uno de los países más afectados por la COVID en la región, la red de socioempleo ha recibido una gran demanda por profesionales de salud. Y han utilizado las redes sociales, Twitter, Facebook, además de sus sitios de web, para identificar médicos, enfermeros y técnicos de la área de salud en un momento que su país los necesita con mucha rapidez. El tercer tipo de apoyo que pueden brindar los servicios públicos de empleo es el acceso a fuentes de ingreso en los países que cuentan con seguro de desempleo. En Chile, por ejemplo, en respuesta a la crisis del coronavirus, la Bolsa Nacional de Empleo ha desarrollado un sitio de web para brindar información sobre las tres alternativas que hay para acceder a los beneficios de este programa, además de información acotada a las necesidades de trabajadores y empleadores. En las etapas iniciales de la pandemia, nuestros servicios públicos de empleo están muy activos, cambiando su manera de funcionar y respondiendo a la crisis con mucha creatividad. Para saber más sobre este tema, te invitamos a visitar www.iadb.org. Cuídense mucho.